Hola, ¿cómo estás? Alessandra, ¿qué tal? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿no? Sí se ve el material, el PPT, ¿no? Hola, Marco, ¿cómo estás? ¿Se ve? Sí, ¿no? Ya, gracias, Marielle. Ya, entonces, ahora sí empezamos la clase del día de hoy. Vamos a empezar hablando de la independencia peruana, ¿ya? En el colegio, ¿no? Todos hemos llevado el curso de historia del Perú, todos hemos escuchado hablar de la independencia, ¿no? Yo cuando era chica, yo estudié en colegio del Estado, y a mí me dijeron, ¿no? Cuando tenía seis años, de que todos los peruanos nos habíamos unido para expulsar a los españoles, ¿no? Los malvados, ¿no? O sea, eso me enseñaban a mí, ¿no? Cuando tenía seis años, pero ya cuando estudié en la universidad, ya obviamente mi panorama se amplió, ¿no? Cambió totalmente. Existe un historiador que se llama Heráclito Bonilla, ¿no? Fue muy famoso, sobre todo en los años setentas, porque él escribió un ensayo en donde se cuestiona si la independencia fue concebida o concedida, ¿no? ¿Cómo es la nuez, no? Si nos independizamos porque quisimos o nos independizan de afuera los extranjeros, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ¿no? Algunos historiadores, ¿no? Que son especialistas en independencia, ¿no? Creen que este debate sobre si la independencia fue concebida o concedida como que ya es un poco cosa del pasado, ¿no? Es un debate de los tiempos del sesquicentenario, ¿ya? Entonces, hasta el día de hoy, ¿no? El tema de la independencia es un tema bastante picante, ¿no? A pesar que ya han pasado más de 200 años desde que nos independizamos, ¿no? Y obviamente la historiografía ha trabajado un montón este tema, ¿no? Pero igual siempre se habla, ¿no? Sobre la independencia con, desde muchas posturas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la corriente libertadora del sur. En esta época, pues, nos vamos a encontrar con que los argentinos han sellado su independencia. Seguían la independencia de Argentina y se dice, ¿no? Que los argentinos creían que el comercio de ellos, la independencia de ellos, peligraba si es que el Perú, que era el corazón del virreinato peruano en esta época, no lograba su independencia. Entonces, por eso es que los argentinos se ponen como meta, ¿no? Independizar el Perú, ¿ya? Pero para independizar el Perú, primero, ¿ya? Se tenía que pasar por Chile. Primero se tenía que independizar Chile. Entonces, ¿ya? Durante, pues, la batalla de Maipú, es la batalla, pues, que sella, ¿no? La independencia de Chile. Y una vez que los argentinos ya independizaron Argentina, Chile, ¿no? Ya se van hacia el Perú, ¿ya? Entonces, don José de San Martín, ¿ya? Va a ser, pues, el encargado, ¿no? De llevar a cabo esta expedición libertadora del sur, ¿ya? Entonces, don José de San Martín va a desembarcar, ¿ya? Primero en Pisco, ¿no? Él va a contratar a Lord Cochrane, quien es un corsario inglés que vende sus servicios al mejor postor. Y habla con Lord Cochrane para que Lord Cochrane se encargue de chequear el mar, revisar el mar, ¿no? Y darle, pues, el pase libre para que San Martín pueda, ¿no? Navegar a través del Pacífico y desembarcar en Pisco. Entonces, Lord Cochrane va a desembarcar, ¿ya? Hacia, en Paita, ¿no? O sea, llega hasta Piura y después llega hasta Guayaquil, hasta lo que hoy vendría a ser el Ecuador, ¿no? Entonces, Lord Cochrane va a capturar varias embarcaciones, ¿no? Españolas. Entonces, una vez que San Martín ya tiene el camino libre, es que él puede desembarcar recién en Pisco, ¿no? E instala allí su pequeño cuartel. Y don José de San Martín le va a encargar a Antonio Álvarez de Arenales, ¿ya? Álvarez de Arenales, para que éste, ¿ya? Inspeccione la Sierra Central del Virreinato Peruano. Entonces, Álvarez de Arenales, ¿no? Se va a encargar de la Sierra Central, Sierra Sur del país, ¿no? ¿Ya? Hacer una expedición y de pasada bloquear Lima, ¿ya? Bloquear todos los suministros de acceso a alimentos, ¿no? Hacia el Lima. Entonces, ese es el encargo que tiene Álvarez de Arenales, ¿ya? Entonces, San Martín se va a entrevistar, bueno, en realidad la gente de San Martín se va a entrevistar con la gente del Virrey, ¿ya? En esta conferencia de Miraflores, ¿ya? Entonces, se entrevista a la gente de San Martín y la del Virrey. En esta época ya todavía era Pesuela. Y la gente de San Martín va a estar, va a lanzar la siguiente propuesta, ¿no? Que San Martín quiere que el Perú sea una monarquía, pero constitucional. Que el Perú se independice de España, pero que siga siendo una monarquía constitucional y que se traiga un príncipe extranjero de afuera para que gobierne el Perú. ¿Y cuál es la propuesta de los realistas, de los españoles? Es que, obviamente, el Perú siga siendo colonia de España, ¿no? En lo único que ceden los españoles es que ellos proponen, ¿no? Que si se sigue reconociendo al rey de España como rey, ¿no? El rey de España, Fernando VII, se va a comprometer a restablecer las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, Fernando VII se compromete a gobernar con una constitución bajo el brazo, ¿ya? A retomar la Constitución de Cádiz, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en ningún momento se está hablando de república, ¿ya? O sea, tanto San Martín como los españoles están hablando de monarquía. Nadie está hablando de república acá, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces, ya es muy raro cómo acabamos siendo república, ¿ya? ¿Ya? Entonces, no se llega a ningún acuerdo, obviamente, ¿no? Porque San Martín quiere romper con España y obviamente España no quiere eso. Entonces, se rompe esta conferencia de Miraflores y se continúa con el bloqueo, ¿no? De productos hacia Lima, ¿ya? Para presionar, obviamente, a los limeños. Porque Lima era, pues, el corazón, la capital del virreinato peruano, ¿ya? Y en Lima vivían los criollos limeños toda esta gentita, ¿no? Entonces, San Martín los presionaba de esa manera, ¿no? Desabasteciéndolos de productos, ¿ya? Entonces, va a llegar un momento en que los realistas van a abandonar Lima, ¿no? Se va el virrey, se va su gente, abandonan Lima, ¿ya? Entonces, se dice que la gentita de Lima va a estar asustada porque empiezan a haber saqueos, ¿ya? Bandolerismo, porque ya se fueron los españoles. Entonces, la élite criolla limeña tiene miedo. Entonces, así es como invitan, ¿no? La Junta de Notables de Lima invitan a llegar a Lima a este ejército libertador del sur. Y así es como entra, ¿no? San Martín con toda su gente aquí, a Lima, ¿no? Entonces, el ejército libertador de San Martín estuvo compuesto en su mayoría por argentinos y chilenos, ¿ya? Entonces, por eso no es que el doctor Bonilla, es que él plantea en los años 70, ¿no? Que en realidad nosotros nos independizan los extranjeros, ¿no? Gente de afuera, argentinos y chilenos. Entonces, San Martín entra, ¿no? Y también, obviamente, la gentita de Lima le tiene miedo a San Martín, ¿ya? Porque ellos tienen miedo, ¿no? Que San Martín, con todo su ejército, acaben con ellos si es que ellos no ceden, ¿no? Ante lo que quiere San Martín y su gente. Entonces, aquí está, pues, el miedo, ¿no? El temor que inspiran también esos extranjeros, ¿no? Hacia la gente de Lima, ¿no? Entonces, los virreyes, bueno, el virrey, perdón, ¿no? Se va con su gente a la sierra, a la sierra central, a la sierra sur, ¿ya? Y tan fea va a estar la cosa que durante el motín de Aznapuquio, en la hacienda de Aznapuquio, la misma gente, ¿ya? Del virrey Pesuela va a estar muy molesta. Le va a decir, mira, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Han llegado esos extranjeros, se han metido a Lima, ¿no? Y nosotros estamos, pues, prácticamente refugiados en la sierra. Entonces, bajo este pretexto, es que los generales de Pesuela le dan golpe de estado, por así decirlo. Lo obligan a que éste renuncie. Y en su lugar, se va a poner, pues, a la serna como último virrey del Perú. ¿Ya? Entonces, al final, se va a dar esta conferencia de Punchauca, ¿no? Y en esta conferencia de Punchauca, acá sí, ¿no? Se va a reunir, pues, San Martín y el virrey. Pero igual, no se llega a ningún acuerdo, porque los dos se cierran en su posición. San Martín quiere la monarquía constitucional, ¿no? Pero quiere que el Perú se independice de España y que reine un príncipe extranjero. Y el virrey se cierre en lo mismo, ¿no? En que el Perú siga siendo colonia española, ¿ya? Y que Fernando VII gobernara con la constitución de Cádiz, que se había abolido. Nada más. Entonces, no se llega a nada. Y entonces, se rompe esta reunión sin llegar a un acuerdo. Entonces, al final, ya Lima lleva buen tiempo de esta abastecida. Más de un mes, ¿ya? Entonces, no hay comida en Lima. La gentita de Lima, de todas maneras, tiene miedo a los bandoleros, al pillaje, ¿no? Porque ahora ya los españoles no están en Lima. Entonces, San Martín, ¿no? Se aparece, ¿no? Y él les ofrece el acta, ¿no? De la independencia para que lo firmen. Entonces, digamos que los criollos, la elite criolla de Lima, más firma este acta, ¿no? De la independencia del Perú, más por miedo que por otra cosa, ¿no? Ellos tenían miedo por su vida, ¿no? Que San Martín, que este extranjero les haga algo, ¿no? Él es ejército que por otra cosa. Entonces, digamos que la gentita de Lima, ¿no? El conde de San Isidro, ¿no? Todo un señorón. Él, a toda esta gente, ¿no? En Lima, al menos los criollos limeños no están interesados en la independencia. Porque ellos están muy cómodos con la posición social alcanzada a lo largo de estos cientos de años, ¿no? Ya, entonces, digamos que esto, ¿no? Ya lo firman, ¿no? Ya más por miedo que por otra cosa. Entonces, y se firma, ¿no? El acta, ¿no? De proclamación de la independencia. Y después San Martín, pues, sale, ¿no? El 28 de julio de 1821 a gritar, ¿no? Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad de los pueblos y por la justicia, ¿no? La causa que Dios defiende, ¿no? Viva la patria, viva la libertad, viva el Perú, ¿no? Bla, bla, bla. Y antes, ¿no? Que San Martín proclame esa independencia en Lima, ¿no? En la Plaza Mayor. San Martín previamente había hecho que el norte también proclame esa independencia, ¿no? Trujillo ya se había declarado independiente. Paita muchísimo antes, ¿no? Ya había proclamado esa independencia. Entonces, digamos que el norte la tiene clara, ¿no? El norte quiere la independencia, ¿ya? El sur, no. El sur todavía es ocupado por los españoles. La Sierra Central y la Sierra Sur es ocupada por los españoles. Entonces, la independencia no puede cantar todavía victoria, ¿no? Si todavía la sierra, ¿no? Las zonas más ricas del país y las más comerciales en esta época, en el siglo XIX, siguen ocupadas por los españoles. Siguen siendo bastión realista, ¿ya? Sí. Y vamos a hablar del breve gobierno de San Martín, que solamente dura un año, ¿no? San Martín dice, bueno, yo no soy rey, no soy presidente, no creo en la república, ¿no? Entonces, ¿cómo le llamo a mi gobierno? Bueno, protectorado. Estoy protegiendo. Entonces, ya a su gobierno se le denomina protectorado. Entonces, San Martín, ya durante esta época, va a sentar las bases, ¿no? De la organización del naciente Estado peruano. Y durante esta época, San Martín va a empezar a promover un debate muy fuerte sobre cuál es el modelo que debía adoptar el Perú, ¿no? Si una monarquía o una república. Entonces, hay un debate muy fuerte. Por supuesto que San Martín está a favor de la monarquía, ¿no? Según San Martín, él había analizado a los peruanos y, según él, ¿no? Según San Martín, los peruanos no estaban preparados para nacer como una república independiente. ¿Por qué, según San Martín? Porque, según él, los peruanos siempre habían estado acostumbrados a ser gobernados por alguien, a esta idea de la jerarquía, ¿no? San Martín dirá, durante los tiempos de los incas, ¿no? Ya estaba, pues, el Zapa Inca, ¿no? Durante la colonia estaba el virrey, el rey de España, ¿no? Entonces, los peruanos estaban acostumbrados a esta estructura, a cierta jerarquía. Entonces, según San Martín, ¿ya? El Perú no estaba preparado para nacer como república independiente. San Martín creía que si ganaba la república, ¿no? El Perú se convertiría en una anarquía, ¿ya? Esto ya lo decía San Martín en su época, ¿no? Peruanos, hacedme caso, escoged la monarquía, porque si no, la anarquía os gobernara. Entonces, esto decía San Martín. Entonces, incluso San Martín manda a traer una orden del sol, ¿no? Entonces, en donde él mismo, ¿no? Viaja y empieza a buscar un príncipe extranjero. La idea de él es que un príncipe extranjero gobierne el Perú, ¿no? Y que sea apoyado por la gentita de Lima, por la élite criolla de Lima, ¿ya? Entonces, en el aspecto social, San Martín, muy astuto, ¿ya? Da, pues, esta ley de libertad de vientres. ¿Para qué? Para ganarse el apoyo de las masas, de los esclavos, de la población negra, ¿no? Africana, en su mayoría, ¿no? Entonces, San Martín creía, ¿no? Que si declara a todos los hijos de esclavos libres, nacidos, desde el 28 de julio de 1821 en adelante, ¿no? Tendría el apoyo de la población negra, ¿no? Y después San Martín abole, ¿no? El pago, ¿no? Del tributo, ¿no? Y el trabajo de la mita para que los indígenas, que también es la masa, ¿no? Obviamente, se unan a la causa independentista. Entonces, esto San Martín lo hace por una cuestión política, ¿ya? Por una cuestión estratégica. Y en el aspecto cultural, ¿no? San Martín crea la BNP, la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Ya? Él la crea. Y después, en esta época, se crea, ¿no? Él, hay concurso, ¿no? Sobre los símbolos patrios, ¿no? Cuál es el modelo de bandera que debería adoptar el Perú, qué colores, ¿no? Supuestamente, ¿no? San Martín estaba, pues, durmiendo, ¿no? En una isla y tiene un sueño. Sueña con pariguanas, que son estas aves rojas y blancas, ¿no? Y por eso es que la bandera del Perú tiene estos colores, ¿no? Rojo y blanco hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, esta es la época, ¿no? En donde aparece la bandera, el escudo nacional, ¿no? El árbol de la quina, la cornucopia, ¿no? Etcétera. Ahora, durante los tiempos del primer congreso constituyente, ya, obviamente, como su nombre lo dice, congreso constituyente, el objetivo, obviamente, es redactar una constitución. Luego de un tenso debate, ¿ya? Se va a acordar que el gobierno que asumirá el Perú será el de la república, ¿ya? Entonces, al final, gana el régimen democrático, ¿no? En esta época hay todo un debate, ¿no? Incluso aparece la abeja republicana, ¿no? Ya, obviamente, la abeja republicana va a estar a favor de la república, ¿no? Entonces, San Martín dice, bueno, ganó la república, ¿no? Yo ya no tengo nada que hacer acá en el Perú. No ganó la monarquía, no ganó mi proyecto, entonces yo me quito, ¿no? Y San Martín se va, se retira, luego de un año de gobierno, ¿ya? Entonces, acá, pues, Lamar, ¿ya? Lamar, el mariscal Lamar, que va a ser un mariscal súper prestigioso en esta época, se le va a encomendar la tarea de que elimine a los españoles que todavía quedan, ¿ya? En la sierra del país. Y para esto es que se va a organizar la primera campaña a los puertos intermedios, ¿ya? Para erradicar a los españoles que todavía están en el Perú. Y esta campaña de puertos intermedios es un fracaso total, ¿ya? Es un fracaso total. No se puede acabar con las huestes españoles, ¿ya? Entonces, es un fracaso. Y bajo este pretexto que el mariscal José Lamar, pues, ha fracasado, ¿ya? Es que se le da golpe de estado, ¿ya? Se le da golpe de estado y acaba, pues, siendo Ribagüero, el eterno conspirador, ¿no? El primer presidente en la historia del Perú. Entonces, nuestro primer presidente, ¿no? En la historia republicana, entra, ¿no? Con golpe de estado, ¿no? Así nacemos como república, ¿no? Imagínense. Ahora, el gobierno de Ribagüero solamente dura cuatro meses. Se supone que el principal objetivo, ¿no? Debe ser erradicar a los españoles que todavía se encuentran en el Perú. Porque la independencia no está sellada, mientras los españoles siguen ocupando las zonas más ricas del país, ¿ya? Y el eterno conspirador, José de la Ribagüero, él organiza la segunda campaña de puertos intermedios y vuelve a ser un fracaso total, ¿ya? Vuelve a ser un fracaso total. Entonces, el Congreso, ¿no? Ahora lo vota, ¿no? Lo depone a Ribagüero. Y Ribagüero no va a aceptar su derrota, ¿no? Y desde Trujillo, ¿no? Ribagüero va a seguir diciendo que él sigue siendo presidente del país, ¿no? Incluso se lleva, ¿no? A varios diputados con él, ¿no? A Trujillo, ¿ya? Entonces, el Congreso va a nombrar, pues, a Torretagle, ¿ya? A Torretagle. ¿Ya? Presidente del país, ¿ya? Entonces, el gobierno de Torretagle también dura muy poquito, ¿ya? Dura unos cuantos meses. ¿Por qué? Porque durante estos tiempos le van a descubrir cartas secretas en donde Torretagle, ¿no? Estaba transando por lo bajo con los españoles, con el virrey La Serna. Entonces, era floro, ¿no? O sea, Torretagle por fuera decía, sí, viva la independencia, viva la república peruana. Pero, por dentro, él ya estaba transando con La Serna, con el virrey, ¿ya? Entonces, le descubren estas cartas y le acusan de traidor a Torretagle y Torretagle acaba huyendo al real Felipe, ¿ya? El real Felipe es esta fortaleza, ¿no? Que está en el Callao, que fue construida en los tiempos de los Borbón, ¿ya? Para proteger al Perú en caso de invasión pirata. Entonces, Torretagle se refugia allí, ¿ya? Y se dice que el poco tiempo enferma en esta fortaleza y muere, ¿ya? Entonces, el Congreso va a invitar a José de San Martín, que hablo, a Simón Bolívar para que arribe al Perú en esta época, ¿ya? ¿Por qué? Porque San Martín ya se había ido, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Se necesitaba sellar la independencia del Perú. Y ya se había demostrado que las campañas de puertos intermedios habían sido un fracaso. La primera y segunda campaña fue un rotundo fracaso. Entonces, definitivamente necesitábamos apoyo de afuera. Sí queríamos sellar la independencia. Entonces, por eso es que el Congreso invita a Simón Bolívar, ¿ya? Y acá es en donde empieza la corriente libertadora del norte, ¿ya? Entonces, obviamente dirigida, liderada por Simón Bolívar. En esta época no solo se le habían descubierto misivas a Torretagle, sino también a Ribagüero, al eterno conspirador, ¿ya? Entonces, los dos, ¿no? Tanto Ribagüero como Torretagle, en el fondo, transaban por lo bajo con la Cerna, ¿no? Y estaban coqueteando con la Cerna. ¿Ya? Entonces, entra Bolívar, ¿ya? Entra Bolívar. ¿Ya? Entonces, yo sé que Bolívar es un personaje súper controversial, hay gente que lo ama, hay gente que lo odia, ¿no? Pero, gracias a Bolívar, es que se selló la independencia del Perú, ¿ya? Porque, si se dan cuenta, San Martín proclama la independencia en 1821 y Bolívar llega en 1824. Entonces, ya estábamos, 1824. Habían pasado tres años desde que San Martín había proclamado la independencia y todavía seguían los españoles acá en el Perú, ocupando las zonas más ricas, ¿ya? Entonces, en realidad, gracias a Bolívar, ¿no? Es que sellamos la independencia en esta época. Ya, entonces, Bolívar cree que hay que cambiar de estrategia, ¿ya? Bolívar cree que fracasó esta idea de la campaña de los puertos intermedios. Bolívar cree que no es lo ideal atacar por la vía marítima a los españoles, sino hay que armar, pues, toda una campaña terrestre hacia la sierra, ¿no? Y, es más, nosotros, ¿no? Debemos enfrentar a los españoles, buscarlos a ellos en la sierra central y en la sierra sur del país, ¿ya? Entonces, es así como se van a dar, ¿no? Las famosas batallas de Junín, ¿ya? En la batalla de Junín, ¿no? Los peruanos buscan, ¿no? En las pampas de Junín a los españoles y se les enfrentan, ¿no? Entonces, en esta batalla, ¿no? Ya, estábamos casi, casi perdiendo, ¿no? Ya la batalla de Junín, ¿ya? Hasta que a Razuri, ¿no? Se le ocurre, ¿no? La brillante idea, ¿no? Y le dice, pues, a Bolívar que, ¿por qué no le damos una oportunidad a los súzares, ¿ya? A los súzares, pues, de Junín, ¿ya? Los súzares eran una especie de guerrilleras, ¿no? Que habían recibido cierta formación, ¿ya? Militar. ¿Por qué no les damos una oportunidad y dejamos que peleen? Entonces, les dan la oportunidad a los súzares y gracias a los súzares es que acabamos ganando la batalla de Junín contra todo pronóstico, ¿ya? O sea, una batalla que ya parecía perdida la acabamos ganando y se convierte en un éxito, ¿no? La batalla de Junín. Entonces, hoy en día, ¿no? Son los súzares del Perú, ¿ya? Entonces, en esta época también van a participar no solamente guerrillas, ¿no? Guerrilleras, sino montoneras, ¿no? Montoneras viene del término montón, ¿no? Las montoneras es gente que no tiene ningún tipo de preparación militar, ¿no? Y que, como sea, ¿no? Trata de defender como puede, ¿no? La causa patriota en esta época. Y la batalla de Ayacucho se va a dar, pues, hacia fines de 1824, ¿ya? En la Sierra Sur, obviamente, del país, ¿no? Acá se va a enfrentar, pues, Canterac, ¿ya? Canterac, ¿ya? Canterac con el mismísimo virrey la Cerna, ¿no? Canterac es como brazo derecho de la Cerna, ¿ya? Es uno de sus principales generales, ¿ya? ¿Ya? Y Canterac y la Cerna se enfrentan, ¿no? A las tropas, pues, patriotas, ¿ya? Entonces, producto, ¿no? De la batalla de Ayacucho es que Canterac, ¿ya? Acaba reconociendo, ¿no? La independencia del Perú, ¿no? La Cerna incluso llega a ser herida en esta batalla de Ayacucho. Entonces, con la batalla de Ayacucho es que recién el Perú se dio su independencia más de tres años y medio después, ¿no? Que San Martín había proclamado la independencia, ¿ya? Entonces, se firma la famosísima capitulación de Ayacucho, ¿ya? En donde los españoles reconocen, ¿no? La independencia peruana y se supone que acá, ¿no? Legalmente, los españoles ya nos dejan ir como Colombia, legalmente. ¿Ya? Pero si uno lee la capitulación de Ayacucho, en realidad los españoles salen muy bien parados, ¿no? De esta capitulación de Ayacucho, por ejemplo, los españoles, ¿no? Se les reconoce los gastos que han hecho, ¿no? Es más, el Perú se compromete a indemnizar a los españoles, ¿ya? Producto de esta capitulación de Ayacucho. Después, los españoles que estuvieron implicados, ¿no? En estas batallas, no se los procesan, no se los lleva a juicio, ¿ya? No se los mete presos, nada, no se los toca, ¿no? Los españoles que decidan quedarse un tiempo más en el Perú, ¿no? Se les va a pagar sus costos de hospedaje, de alimentos, de alojamiento, todo, ¿ya? Entonces, los españoles salen ganadazos, ¿no? Producto de esta capitulación de Ayacucho. Y encima nosotros, ¿no? Reconocemos que les debemos plata a los españoles. Porque ellos han gastado plata en la guerra, en estas guerras, ¿no? Entonces, la capitulación de Ayacucho es... Los españoles salen favorecidos, ¿ya? De esta capitulación. Pero bueno, finalmente, ¿no? Con esta capitulación, sellamos la independencia del Perú, ¿no? Durante el gobierno de Bolívar, ¿no? Se crea el país de Bolivia, ¿ya? Se crea el país de Bolivia, ¿ya? Entonces, este país, pues, lo crea Sucre. Sucre era uno de los brazos derechos de Simón Bolívar, ¿ya? Y obviamente, ¿no? Transforma el Alto Perú en Bolivia en honor a Bolívar, ¿ya? Entonces, de ahí, pues, Simón Bolívar tenía un ambicioso proyecto político. Simón Bolívar creía que la única manera en que la Gran Colombia, ¿no? Perú, ¿no? Podía hacerle frente a Argentina, ¿no? Podía hacerle frente a Brasil, ¿no? Era siendo, pues, una gran potencia, ¿no? Unificándonos todos, ¿no? Se tenía que unificar la Gran Colombia, ¿no? O sea, lo que hoy vendría a ser Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, ¿no? El Perú, ¿no? Todos juntos como bloque, ¿no? Y Bolivia, obviamente, ¿no? Todos juntos como bloque, ¿no? Para hacerle la competencia al Brasil, ¿no? Entonces, pero al final, este proyecto político de Bolívar nunca se concreta. Porque Simón Bolívar, ¿no? Tiene que abandonar el Perú en 1826. Porque habían problemas en la Gran Colombia. Habían muchos criollos que estaban haciendo, pues, rebeliones contra Bolívar. Entonces, Bolívar se ve obligado a abandonar el Perú en 1826 y nunca más regresa, ¿no? Al poco tiempo, enferma y muere de tuberculosis, ¿no? Entonces, él muere súper joven y nunca llega a concretar su proyecto político, ¿no? Ya, entonces, ahora dejamos de lado las campañas libertadoras del norte y del sur y vamos a centrarnos ya en los albores de la independencia. Los inicios, ¿no? Ya de nuestra vida republicana, luego de haber sellado ya nuestra independencia. Entonces, vamos a hablar del primer militarismo, ¿ya? Este primer militarismo es un término acuñado por el reconocidísimo historiador Jorge Basadre, ¿no? Para hablar de los militares, ¿no? Que nos van a gobernar en esta época cuando recién nacemos como República Independiente, ¿no? Entonces, estos militares, ¿no? Según Simón Bolívar, ¿no? Son los militares, ¿no? De una guerra que hemos ganado, de la guerra de la independencia. La mayoría de estos militares van a venir a ocupar el vacío de poder dejado por los españoles, por los criollos. Porque ya no están los españoles y los criollos, ya se fueron a España, ¿no? Pero hay un vacío de poder. Y ese vacío de poder va a ser ocupado por estos militares, ¿no? En esta época, enrolarse en el ejército es utilizado como una vía de ascenso social, ¿no? Y muchos de estos militares son de origen mestizo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, durante toda la colonia, los mestizos estuvieron relegados a un segundo plano. Eran solamente una casta y punto, ¿no? Pero en esta época, sobre todo en los albores de la independencia, los mestizos, sobre todo ellos, ¿no? Van a querer, pues, llegar al poder, ¿no? Ocupar el poder, ¿no? Entonces, Basadre divide a este primer militarismo en dos sectores, ¿ya? Uno, ¿no? Caudillismo militar, ¿no? Durante el caudillismo militar, ¿no? Obviamente vamos a ser gobernados por los caudillos, ¿no? Por los caudillos, ¿ya? Entonces, los caudillos eran estos jefes militares, ¿no? Súper carismáticos, ¿no? Que siempre andaban, pues, con su portátil, ¿no? Con su ejército de aquí para allá, ¿no? Entonces, esos eran los caudillos. Entonces, se cree que la mayoría de estos caudillos tenía bastantes apetitos personales, ¿no? Y no estaban tanto pensando en el Perú como nación, ¿no? Ni tenían un gran proyecto político, ¿no? Del Perú como nación. Cosa que sí se va a ver en el siglo XX, ¿no? En el siglo XIX no existe todavía esto, ¿no? Entonces, los que gobiernan son estos caudillos, ¿ya? Que viajan con su ejército, ¿ya? Con su pequeño ejército, ¿ya? Entonces, en esta época hay una disputa entre los caudillos, ¿ya? Hay caudillos que van a ser liberales y hay caudillos que van a ser conservadores. Entonces, por lo general se pelean, ¿no? Los liberales versus los conservadores, ¿no? Los liberales estarán a favor de una política de libre mercado, de exoneración de aranceles, de exoneración de impuestos, para traer la inversión de afuera, etcétera, ¿no? En cambio, los conservadores no. Los conservadores... Estarán a favor de una economía proteccionista en donde el Estado tiene que tener un papel protagónico, activo, ¿no? Y esté, pues, regulando esta economía. Entonces, hay una disputa, ¿no? Entre liberales versus conservadores, ¿ya? Y por último, esta naciente república peruana, ¿ya? Tiene un problema, ¿ya? Y un problema fuerte. O sea, los españoles ya se fueron, somos una república independiente, qué chévere, qué bonito, pero la realidad es que los españoles y los criollos se han ido, se han ido con toda su plata, ¿no? Entonces, el Perú ahorita está en cuenta cero, no tiene plata, ¿no? O sea, hemos nacido como república independiente, pero no hay plata. Entonces, la única manera de poder sostener el naciente Estado peruano, ¿no? Es, según los políticos de la época, ¿no? Poniendo, pues, unas aduanas, ¿no? Para que las aduanas presionen, para que la gente pague tributos, pague impuestos y, por supuesto, se va a mantener, ¿ya? El tributo indígena, ¿ya? Se mantiene el tributo indígena, ¿ya? Entonces, es gracioso como nacemos a la república independiente, pero, sin embargo, estamos manteniendo viejas prácticas, ¿no? Ya, como esta idea, ¿no? Del pago del tributo indígena, ¿no? Que el tributo indígena, ¿no? Fue pagado, ¿no? Por estos durante toda la colonia, ¿ya? Entonces, ahora en la república también se le sigue obligando a pagar tributo. Entonces, se mantienen viejas prácticas. Ya, entonces, acá, en cuanto al aspecto económico, ¿no? Vemos este enfrentamiento, ¿no? Entre librecambismo, ¿no? Proteccionismo, ¿ya? Y en cuanto al aspecto social, ¿ya? Vamos a tener que se va a mantener el llanaconaje, ¿no? El llanaconaje, acuérdense que en realidad existe desde los tiempos de los incas, ¿ya? Los llanaconas. Solo que los llanaconas perduran durante la colonia y se mantienen durante los inicios de la república, ¿ya? El llanaconaje. Y en realidad los llanaconas van a existir hasta el siglo XX, ¿ya? En realidad, el llanaconaje existe hasta los años 60, hasta la reforma agraria de Velasco, ¿ya? Y después, ¿no? La esclavitud también se mantiene, ¿ya? Acuérdense que San Martín decretó la libertad de vientres para los nacidos del 28 de julio de 1821 en adelante. Pero, ¿qué es lo que pasa con toda esta gente que nació en 1800, en 1810, ¿no? Todavía son esclavos, ¿ya? Es gente que en esta época tiene 30, 40 años y siguen siendo esclavos, ¿no? Entonces, a pesar que nacemos como república independiente, se mantienen viejas prácticas, ¿no? de explotación, ¿no? De abuso, ¿no? El esclavismo y el llanaconaje, ¿no? ¿Ya? Y después, en esta época, van a existir dos tratados súper importantes, ¿no? que nos ayudan a delimitar la demarcación territorial del naciente estado peruano, ¿no? Vamos a tener, en primer lugar, el utiposidetis, ¿no? El utiposidetis significa, ¿no? Se posee lo que se ha poseído. El utiposidetis proviene del latín. Fue utilizado desde los tiempos de los romanos, ¿no? Los romanos decían, ¿no? Se posee lo que se ha poseído. Bajo esa lógica, ¿no? Significa, ¿no? De que el Perú, ¿no? Cuando deja de ser colonia y se independiza como república, ¿no? Nosotros, ¿no? Vamos a ser dueños de todos los territorios, ¿no? De los que poseíamos, ¿no? Desde antes de alcanzar la independencia, ¿no? Ese es el utiposidetis. Y después tenemos este principio de la libre determinación de los pueblos, ¿no? ¿Qué significa la libre determinación de los pueblos? ¿Quién sabe? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué significa la libre determinación de los pueblos? A ver, Astrid acá nos comenta, ¿no? Que los mismos pueblos podían elegir a cuál nación quedarse, creo. Excelente, ¿no? Excelente. Muy bien, Astrid. Excelente, ¿no? Cada pueblo, ¿no? Elige, ¿no? Si quiere ser, pues, peruano, ¿no? Si quiere ser colombiano, Cada pueblo elige. Cada pueblo elige. Esa es la libre determinación de los pueblos. Cada pueblo, ¿no? Tiene voluntad, ¿no? Tiene capacidad de elegir, ¿no? Si quiere ser peruano o no. ¿Ya? Entonces, estos son los dos principios que existen en esta época, ¿ya? Y si se dan cuenta, acá vamos a ver, ¿no? Todo, ¿no? Todo el territorio que ha ido perdiendo el Perú a lo largo del tiempo, ¿ya? Porque si se dan cuenta, el Perú, inicios de la república, era gigante, ¿no? El mapa era gigante, ¿ya? Pero los peruanos, ¿no? El Perú, muchos presidentes se la han pasado, pues, regalando, ¿no? Pedacitos del Perú a nuestros vecinos, ¿no? Y por eso es que hoy en día el mapa actual del Perú es chiquitísimo, ¿no? Es muy pequeño, ¿ya? La mayoría del territorio que hemos perdido, ¿no? Ha sido, eh... Porque ciertos presidentes, ¿no? Regalan, ¿no? Pedazos del Perú al extranjero, ¿no? Aunque también, ¿no? Han habido casos en donde hemos perdido territorio, ¿no? Debido a una guerra, ¿no? Supongamos, como en el caso de la guerra con Chile, ¿no? Y entonces, por eso es que el mapa del Perú hoy en día es chiquitito, ¿no? Debido a toda la cantidad de territorio que hemos ido perdiendo. Y ahora vamos a hablar, ¿no? De estos caudillos. Vamos a empezar hablando de José Lamar. ¿Ya? José Lamar regresa, ¿no? Regresa a la vida política, a la esfera política. Lamar es elegido como el mal menor dentro del Congreso. ¿Ya? Porque, digamos, que de todos los caudillos es el menos peligroso. ¿Ya? El que tiene el ejército más débil, ¿no? Es Lamar. Entonces, es visto como el mal menor y por eso es que el Congreso va a estar a favor, ¿no? De que Lamar sea, pues, presidente en esta época. ¿Ya? Durante el gobierno de Lamar vamos a tener pleitos, ¿no? Una guerra con la Gran Colombia. ¿Ya? Y durante el gobierno de Lamar va a existir otro caudillo que se va a llamar Agustín Gamarra. Agustín Gamarra le va a decir a Lamar, ¿no? De que la única manera que el Perú pueda oponerse a la Gran Colombia es siendo un Gran Perú. Y la única manera de ser un Gran Perú es que el Perú recupere Bolivia. Acuérdense que Bolivia en esta época, pues, tiene... Bolivia nace en 1825, ¿no? Y estamos en 1827. O sea, tiene dos años de fundada, ¿no? Bolivia como país. ¿Ya? Entonces, la idea de Gamarra, ¿no? Es reconquistar el Alto Perú, ¿no? Reconquistar Bolivia, ¿no? Y que el Perú vuelva a anexar Bolivia como parte de él. ¿Ya? Entonces, Gamarra va a enviar, ¿no? Misiones ¿Ya? Que van a atacar, pues, Bolivia. Y van a ser exitosas, ¿no? Las campañas que va a emprender Gamarra. ¿Ya? En cambio, Gamarra, ¿no? Que va a atacar a los colombianos va a tener mala suerte, ¿no? Le va a ir mal a Gamarra. ¿Ya? En lo único que le va bien a Gamarra es en el combate de Maitelo. ¿Ya? Pero el resto es un fracaso. Un fracaso total, ¿ya? El gobierno de... Bueno, este... Estas campañas, ¿no? Contra la Gran Colombia. Y bajo este pretexto es que Agustín Gamarra le va a dar golpe de estado a la mar. Bajo el pretexto que la mar, ¿no? Ha fracasado. ¿Ya? Yendo a atacar, ¿no? A los gran colombianos. ¿Ya? Entonces, así es como Gamarra le da golpe de estado a la mar y él va a gobernar. ¿Ya? Gamarra. Ahora, acuérdense que todo el Congreso estaba con la mar, ¿no? El Congreso estaba con la mar. Pero ahora que ha entrado Gamarra, ¿no? Dándole golpe de estado a la mar, el Congreso va a estar furioso y el Congreso se le va a ir encima a Gamarra. ¿Ya? Gamarra es un caudillo recontra conservador, cusqueño. En cambio, el Congreso en esta época es de corte liberal. ¿Ya? Es de corte liberal. ¿Ya? En esta época. El Congreso obviamente le va a hacer la vida a cuadritos, la vida miserable a Gamarra durante todo su gobierno. El Congreso va a intentar varias veces de darle golpe de estado, pero no va a poder. Entonces, Gamarra, ¿no? Se va a enfrentar, ¿ya? al Congreso. Y contra todo pronóstico, Agustín Gamarra va a culminar su primer periodo presidencial. ¿Ya? Y una de las pocas cosas, ¿no? Buenas que hace Gamarra, ¿no? Es poner fin a la guerra con el Ecuador, con este tratado, ¿no? De la rea igual. ¿Ya? Entonces, al final, Gamarra culmina su periodo contra todo pronóstico y Gamarra elige a su sucesor, ¿no? Y el sucesor de Agustín Gamarra es Pedro Bermúdez, ¿no? Entonces, el Congreso va a estar furioso, ¿no? Le va a decir a Gamarra, oye, pero te pasas, ¿no? O sea, encima que entras con golpe de estado, ¿no? Te metes, ¿no? Así. Ahora, encima, nombras a tu sucesor, a tu favorito, ¿no? Entonces, no, pues, el Congreso va a estar furioso, ¿no? Y el Congreso, ¿no? Más bien, va a estar, pues, a favor, ¿no? De Orbegoso. ¿Ya? Pero, el gobierno de Luis Orbegoso, Luis Orbegoso es más un buen administrador que un buen militar, ¿ya? Entonces, el gobierno de Luis Orbegoso va a tener que enfrentarse a una guerra civil, ¿ya? El gobierno de Luis Orbegoso tiene la oposición de Agustín Gamarra, porque Gamarra no quiere que Luis Orbegoso sea presidente. Luis Orbegoso va a tener la oposición de Pedro Bermúdez, que es el hijo de Gamarra, ¿no? Y Luis Orbegoso va a tener también la oposición de Felipe Santiago Salaberry, ¿no? Felipe Santiago Salaberry es un caudillo que va a aparecer, ¿no? Es un chivolo de 25 años que desde Arequipa, ¿no? Va, pues, a hacerle la guerra a Luis Orbegoso, ¿ya? Entonces, finalmente, el Perú está en una guerra civil, si se dan cuenta, ¿no? Orbegoso versus tres caudillos, ¿no? Entonces, esta época, ¿no? Del caudillismo es una época de inestabilidad política, total, ¿no? Y al final, Salaberry, ¿no? Salaberry gana, ¿no? Saca a Luis Orbegoso del poder, y así es como Salaberry entra, ¿no? Entra, ¿ya? entra, pues, a gobernar durante un año, de 1835 a 1836, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa con Salaberry? Luis Orbegoso no se va a quedar con los brazos cruzados, y va a contactarse con Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, en esta época, es el presidente de Bolivia, ¿ya? Y Luis Orbegoso le va a pedir auxilio, apoyo, a Andrés de Santa Cruz, ¿ya? Entonces, Andrés de Santa Cruz le va a decir, ya, mira, yo te ayudo, ¿no? A sacarte de encima de Salaberry, Pero a cambio, ¿no? Si yo te ayudo, tú me vas a ayudar a implementar este proyecto político que yo tengo en mente, ¿no? Y el proyecto político que yo tengo en mente, ¿no? Dirá Santa Cruz, es unir al Perú y Bolivia, ¿no? A través de una gran confederación, la confederación Perú-Boliviana. Entonces, Luis Orbegoso acepta, y por eso es que, finalmente, Santa Cruz, ¿no? Acaba capturando a Salaberry, ¿no? Lo toma prisionero, lo derrota a Salaberry, y lo acaba fusilando, ¿no? Al pobre Salaberry, ¿no? De 25 años, ¿no? Súper joven, delante de su hijo, ¿no? Del futuro poeta, Carlos Augusto Salaberry, ¿no? ¿Ya? En esta época, el hijo de Salaberry solamente tenía 5 años, ¿no? Entonces, dice que eso, eh, lo traumó, ¿no? De por vida, ¿no? Ver el fusilamiento de su papá, ¿no? Entonces, así es como Santa Cruz entra, ¿no? Al poder. Y durante 3 años, el Perú va a estar unido a Bolivia, ¿no? A través de esta confederación Perú-Boliviana. Entonces, si se dan cuenta, esta confederación Perú-Boliviana, es como el proyecto político que tuvo Bolívar, pero en versión mini, en versión más chiquita, ¿no? En la versión solamente de Perú y Bolivia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Santa Cruz, no? Obviamente, ¿no? Que el Perú sea hegemónico, ¿no? Bueno, que el Perú y Bolivia, ¿no? Perú y Bolivia sean hegemónicos, y que le hagan, pues, la competencia a Valparaíso, en Chile, ¿no? A Buenos Aires, en Argentina, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que quiere Santa Cruz, ¿ya? Ya, entonces, ser hegemónicos, ¿ya? Ser hegemónicos. Que la Unión de Perú y Bolivia, ¿no? Signifique la hegemonía económica sobre el resto de países de América Latina. ¿Y esto le va a gustar a Chile y Argentina? Por supuesto que no. Los chilenos y los argentinos van a estar furiosos, ¿ya? Furiosos. ¿Por qué? Porque según los chilenos y los argentinos, ellos deben ser los hegemónicos, ¿no? Perú y Bolivia. Entonces, hay cartas, ¿no? En donde Diego Portales, que era ministro chileno en esta época, ¿no? Diego Portales escribe, ¿no? Y dice, ¿no? Que él es consciente, que la Unión de Perú y Bolivia, representaría el suicidio económico de Chile, ¿no? Y por eso, ¿no? Es que para los chilenos era vital destruir la confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Entonces, Santa Cruz empieza a aplicar, ¿no? Una política de exoneración, ¿no? De puertos libres, ¿no? En donde el objetivo es traer, ¿ya? Comercientes extranjeros, sobre todo los británicos, que en el siglo XIX, son la primera potencia mundial en el mundo, ¿ya? Entonces, la reina Victoria en esta época recién entraba, ¿no? A gobernar, ¿ya? Entonces, el objetivo es ese, ¿no? Atraer, ¿no? Comerciantes extranjeros al Perú, ¿ya? Y a Bolivia, ¿ya? Y para esto es que se les exonera del pago de aranceles, del pago de impuestos, para que comercien aquí y no en Chile, ¿ya? Entonces, la oposición, como les digo, ¿no? De esta confederación, obviamente, ¿no? Es la confederación, la unión, ¿no? De los argentinos y los chilenos, ¿no? Entonces, argentinos y chilenos se unen, ¿no? En las campañas restauradoras, para restaurar el orden establecido, ¿no? Para, la versión, ¿no? De los argentinos y chilenos es que supuestamente están volviendo a unificar el Perú, ¿ya? Que es una expedición pacificadora. Ese es el floro que venden los argentinos y chilenos, ¿ya? Entonces, los argentinos y chilenos dicen, ¿no? Que lo que ha hecho Santa Cruz está mal, ¿no? Porque Santa Cruz lo que ha hecho es dividir al Perú en dos, ¿ya? Ya es hora de su break, ¿no? Vamos al break y regresamos en unos minutos, ya en 15 minutos, ¿ya? Entonces, vamos un rato al break. Ya. Seguimos con la clase. Entonces, estábamos hablando de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? En que acá, pues, todos ven el PPT, ¿sí, no? ¿Se ve el PPT? Sí, no? Sí, allá, ya, gracias, Marielly, gracias. Entonces, gracias, Kevin, gracias por la confirmación, Kevin y Marielly. Entonces, para los argentinos y los chilenos, ¿no? La unión de Perú y Bolivia era un peligro para ellos, para sus intereses, ¿ya? Para su economía, ¿ya? Entonces, por eso es que van a emprender estas campañas restauradoras, para restaurar el orden establecido. Lo que había hecho Santa Cruz, ¿ya? Es, si se dan cuenta, partir el Perú en dos, en dos pedazos, ¿ya? En un estado norperuano y un estado surperuano, ¿no? Entonces, se parte al Perú en la mitad. En cambio, Bolivia no se la divide. Bolivia se mantiene igual, ¿no? Entonces, obviamente, el liderazgo de esta Confederación Perú-Boliviana partía de Bolivia, ¿ya? La hegemonía partía de Bolivia, no de Perú, y a Perú se lo partía en dos. Por eso es que también muchos caudillos peruanos, que son enemigos de Santa Cruz, enemigos de la Confederación, se van a poner a esta, ¿no? Porque dirán, ¿no? Que ha venido un invasor extranjero a partir, a dividir al Perú en dos. Porque Santa Cruz es de la paz. Santa Cruz es boliviano, no es peruano, ¿ya? Entonces, por eso es que también hay peruanos que están en contra de la Confederación. Sobre todo, la gente del estado norperuano. La gente de Lima, de Trujillo, es la que más está en contra de esta Confederación, porque se parte en dos al Perú, ¿ya? Y porque el régimen de esta Confederación está bajo la protección de Andrés de Santa Cruz, que es boliviano, ¿ya? En cambio, en el sur de la Confederación, ¿no? El estado sur peruano va a estar a favor de la Confederación, porque el sur y Bolivia siempre han tenido buenos nexos, buenas relaciones comerciales, desde los tiempos de la colonia, ¿ya? Debido a la cercanía geográfica, ¿no? Siempre Cusco, Puno, ¿no? ¿ya? Tacna, Arequipa, ¿no? Han hecho negocios con la paz, ¿no? Con Bolivia. Entonces, por eso es que los más beneficiados, ¿no? Son la gente del estado sur peruano, ¿ya? Pero el norperuano no quiere la Confederación. Entonces, los chilenos van a planear dos campañas restauradoras, para restaurar el orden establecido, ¿ya? Se le llama también campañas pacificadoras, porque según los chilenos están trayendo la paz al Perú, están volviendo a unificar al Perú, ¿ya? Entonces, los chilenos emprenden dos campañas restauradoras, la primera es un rotundo fracaso, ¿ya? La primera es un rotundo fracaso, ¿ya? Entonces, un rotundo fracaso, ¿no? Acaba estar Blanco Encalada, ¿no? Chileno, que va a dirigir esta confederación, esta primera campaña restauradora, y va a ser un fracaso. Entonces, al final, ¿no? Se firma, ¿no? Los chilenos, firman con la gente de la Confederación Perú-Boliviana, el Tratado de Pau-Carpata, ¿no? Que es un tratado de paz, pero, eh, el Tratado de Pau-Carpata, no es ratificado en Chile, o sea, cuando Blanco Encalada regresa a Chile, con este Tratado de Pau-Carpata, los chilenos se enfurecen con Blanco Encalada, ¿no? Y se le van encima, ¿no? ¿Ya? Y más bien, los chilenos, le acaban, pues, declarando la guerra, a la Confederación, ¿no? A Santa Cruz, y planean, ¿no? Realizan su segunda campaña restauradora, y esta segunda campaña restauradora va a estar al mando del chileno Manuel Bulnes. Esta sí va a ser exitosa, la segunda campaña restauradora, ¿ya? Entonces, durante esta segunda campaña restauradora, aproximadamente 4.000 chilenos, ¿no? Van a acabar, en realidad los chilenos, ¿no? Logran su objetivo, ¿no? De destruir la Confederación, porque, de alguna u otra manera, hay mucha traición con respecto a Andrés de Santa Cruz, ¿ya? Por ejemplo, Luis de Arbegoso era el presidente del Estado norperuano, y Luis de Arbegoso, ¿no? Le traiciona a Santa Cruz, ¿no? ¿Ya? Lo traiciona. Después, otra traición que recibe Andrés de Santa Cruz, es de su hijado, José Valivian, ¿no? Santa Cruz se había alejado, ¿no? De Bolivia, para ir a enfrentarse a los chilenos que habían desembarcado en el norte, en el Estado norperuano, ¿no? Y Bolivia era como el centro de Santa Cruz, y Santa Cruz se había ido tranquilo, pensando en que él estaba dejando, pues, el liderazgo a una persona de su entera confianza, ¿no? Que para él era José Valivian, ¿no? Su hijado. Pero José Valivian, ¿no? Ya, mientras se va a Santa Cruz de Bolivia, va a planificar, pues, una revolución, ¿no? acá en Bolivia, ¿no? Entonces, al final, estalla la revolución, y al final, pues, Santa Cruz acaba perdiendo, finalmente, en Yungay, ¿no? Pero Yungay es la consecuencia final, ya de toda una serie de traiciones, de complots, que había sufrido Santa Cruz, ¿no? En el norte, ¿no? Con Luis Orbegoso, que se le voltea, ¿no? Lo traiciona. En Bolivia, su hijado, ¿no? En Valivian, lo traiciona, ¿no? Y acá, en el estado sur peruano, también vamos a tener una traición de Domingo Nieto, ¿no? De Domingo Nieto, ¿no? Sobre todo en Arequipa, ¿no? En el sur. Entonces, así es como le hacen esta trampa a Santa Cruz, ¿no? Ya, y al final acaba arrinconado en Yungay, ¿no? Entonces, Yungay, en realidad, es la consecuencia final de toda una serie de traiciones, ¿no? Y así es como es derrotado, finalmente, Andrés de Santa Cruz. Y él pasa sus últimos años en Europa, ¿no? En París, ¿no? Ya. Entonces, así acaba, ¿no? La Confederación Perú-Boliviana. Con Yungay se desintegra la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Y de este momento el Perú vuelve a ser un solo país. Se vuelve a unificar, ¿no? El Perú, ¿no? Y Bolivia, ¿no? También se mantiene separada. Entonces, así acaba esta experiencia, ¿no? De la Unión de Perú y Bolivia durante tres años en el siglo XIX. Entonces, ahora vamos a hablar del segundo gobierno de Agustín Gamarra, ¿ya? Agustín Gamarra va a ser uno de estos caudillos peruanos que va a emprender con estos chilenos la segunda campaña restauradora, ¿no? O sea, los chilenos van a tener el apoyo de Gamarra, de Pedro Bermúdez, de Ramón Castilla, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, entonces se dice, ¿no? Que Gamarra había transado ya con los chilenos, ¿no? Que Gamarra los apoyaba, ayudaba a los chilenos a destruir la confederación y a cambio, ¿no? Gamarra iba a volver a ser presidente del Perú, nuevamente unificado. Y así es como Gamarra, ¿no? Vuelve a ser presidente, ¿no? En el Perú, ¿no? Y José Valivian se hace del poder, ¿no? En Bolivia, ¿no? En Bolivia, se hace del poder en Bolivia. Entonces, ese era el acuerdo, ¿no? Ya con los chilenos. Entonces, en el Perú se da el segundo gobierno de Gamarra, y durante el segundo gobierno de Gamarra, se descubre, ¿no? El guano de las islas, ¿ya? Se descubre y se empieza a comercializar el guano de las islas, ¿ya? A través, ¿no? Del sistema de arrendamiento. Arrendamiento significa alquiler, ¿ya? Se alquila, ¿no? Las islas guaneras, ¿ya? A la casa Quirós, ¿no? Al contrato Quirós, ¿ya? Y ahora, Gamarra durante su segundo gobierno va a crear el colegio Guadalupe, ¿ya? Este colegio para hombres, ¿no? Que está en Breña, se crea durante el segundo gobierno de Gamarra, ¿ya? Y lo otro que hace Gamarra, ni bien asume el poder, ¿ya? La paz, ¿no? Entre Perú y Bolivia va a durar muy poco, ¿no? ¿Por qué? Porque ni bien asume Gamarra el poder en esta época, ¿no? Gamarra le va a acabar declarando la guerra a Bolivia. ¿Por qué? Porque Gamarra sigue con la intención, ¿no? De que el Perú vuelva, ¿no? ¿No? A anexar a Bolivia como parte de su territorio, ¿ya? Y por eso es que Gamarra organiza, ¿no? Toda una campaña, ¿no? Y viaja hasta Bolivia, ¿ya? Entonces se dice, ¿no? Que en la batalla de Ingabi, ¿no? En la batalla de Ingabi, ¿no? ¿Ya? Eh... De alguna u otra manera, los bolivianos van a sellar su independencia por parte del Perú, ¿ya? Entonces en esta época, pues, estaba Livian, ¿no? José Valivian, el que fue hijado, ¿no? O era hijado de Santa Cruz, ¿no? Y José Valivian se dice que va a planear, ¿no? La defensa de, eh... De la independencia boliviana frente al ataque invasor peruano, ¿no? O sea, esa es la versión boliviana, ¿no? Obviamente, ¿no? La versión boliviana es diferente de la versión peruana. Entonces para los bolivianos, ¿no? Haber ganado la batalla de Ingabi, ¿no? Es haber, eh... Silleado la independencia de ellos, ¿no? Y en Ingabi, ¿no? Gamarra acaba muriendo en medio del combate. Lo acaban, pues, matando. Entonces hay un cuadro muy famoso en donde se ve el ascenso, ¿no? De Gamarra a los cielos, ¿no? Como todo un angelito, ¿no? Ya, entonces así es como muere Gamarra. En este segundo gobierno también Gamarra manda promulgar una constitución recontra conservadora como él, ¿no? Que es la constitución de Jauja. ¿Ya? Entonces muere Gamarra, ¿no? Y estalla una época de total anarquía militar, ¿no? En esta época entra un militar, ¿no? Le da golpe de estado al otro, de ahí a los días entra otro militar, le da golpe de estado a este y así, ¿no? Entonces, durante cuatro años el Perú va a vivir una completa, completa, completa anarquía militar, ¿ya? Una época de recontra y de estabilidad política, ¿ya? Hasta que va a llegar pues Manuel Vivanco, ¿ya? Manuel Vivanco, ¿ya? Instaura pues un gobierno que se le va a conocer como el directorio. Este directorio en realidad no dura mucho, dura apenas seis meses, ¿ya? Pero para la inestabilidad política que vivíamos en esta época, seis meses era bastante, ¿ya? Entonces al final, ¿quién le da golpe de estado a Manuel Vivanco? Pues Ramón Castilla, ¿ya? Ramón Castilla es el que le acaba dando golpe de estado al directorio de Manuel Vivanco. Y así es como vamos a empezar a hablar del gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Y dejamos de lado el caudillismo, ¿no? Para hablar de la época de la prosperidad falaz, ¿no? Basadre se burlaba, ¿no? Decía que el Perú era como una especie de mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Porque el Perú nunca ha sabido aprovechar, ¿no? Las oportunidades, ¿no? De crecimiento, ¿no? Los bubos económicos que hemos tenido nunca se han sabido aprovechar. Y por lo general siempre que ha habido plata se ha malgastado, ¿no? Entonces, ¿no? Basadre se burla, prosperidad falaz, hace referencia a la época en donde fuimos millonarios, gracias al guano, ¿no? Pero así como tuvimos un montón de plata, desgraciadamente esa plata la malgastamos, ¿ya? Y al final vamos a acabar más pobres que antes, más endeudados que antes, con inflación, ¿no? Muy mal económicamente hablando, ¿ya? Entonces, en el aspecto económico, al inicio, ¿no? El Estado peruano se vuelve millonario. El 80% de los ingresos en esta época del Estado peruano provenían del guano, ¿no? El guano es este fertilizante natural de las islas, ¿no? Ya, de chincha, ¿ya? Y el guano, ¿no? Era súper requerido, ¿ya? ¿Por qué? Porque era un fertilizante de bajo costo, ¿ya? Era súper requerido porque era barato, ¿no? Y era un buen fertilizante, ¿no? O sea, era un buen abono. Y en esta época era súper requerido porque en el mundo nos encontramos en la época de la segunda revolución industrial, en donde las superpotencias Inglaterra, Francia, ¿no? Alemania, quieren obviamente que el agro, ¿no? La industria del agro funcione bien. Entonces, por eso es que necesitan del guano, De este fertilizante natural, ¿ya? Entonces, Inglaterra, que es primera potencia mundial, va a requerir, ¿no? Sobre todo, el guano de las islas de la chincha peruana, ¿ya? El problema va a ser, ¿no? Que como les digo, ¿no? Desgraciadamente la plata del guano se malgasta, ¿no? No se gasta en lo que se debería gastar, ¿no? O sea, en realidad, se debió de haber utilizado la plata en algo productivo, por ejemplo, en fomentar la industrialización. Pero, ¿ustedes creen que los empresarios peruanos van a utilizar esta plata para industrializar el Perú? No. Esta plata no se fomenta, ¿no? En industria, sino también, sino más bien, los empresarios peruanos, ¿no? Empiezan a hacer fortuna con el guano, y empiezan a invertirla en la banca, ¿no? Empiezan a poner un montón de bancos, ¿ya? Un montón de bancos, ¿ya? Entonces, se van más hacia el capitalismo financiero, ¿ya? Y por eso es que desgraciadamente el Perú no se industrializa. Cuando hubo la plata y hubo la posibilidad, ¿no? Que se diera, pero no se da de esa manera. Y después, esta es la época en donde aparecen los nuevos ricos, por así decirlo, ¿no? Aparecen los miroquesadas, ¿no? Los miroquesadas, los prados, ¿no? Aparece toda esta gente que empieza a volverse rica, gracias al negocio del guano, ¿ya? Por eso no es coincidencia que el comercio aparezca en esta época, ¿ya? Y esos empresarios, ¿no? Empiezan a fomentar, ¿no? En la banca, ¿no? Negocios en la banca y no en la industria, ¿no? Y empiezan a importar un montón, importar un montón de productos de afuera, en lugar de fomentar, ¿no? La exportación de productos, ¿no? O sea, en lugar de vender, vamos a comprar. Entonces, todo esto a la larga, desgraciadamente, nos va a perjudicar, ¿no? Económicamente hablando. En el aspecto social, esta es la época, ¿no? En donde, pues, se promueve la inmigración asiática, ¿no? Para que la inmigración asiática empiece a trabajar como mano de obra en las haciendas de la costa, ¿no? Porque ya hay un montón de esclavos, ¿no? Que ya no son esclavos, ¿no? Y para ocupar ese vacío de mano de obra es que se empieza a promover la inmigración de los chinitos culíes acá al Perú. Entonces, así es como llegan los chinos acá al Perú. Y la inmigración europea, ¿no? También se empieza a promover. Empiezan a llegar colonias de alemanes, de italianos, de belgas al Perú, ¿ya? Pero una cosa es el trato que se le da al inmigrante asiático y otra cosa es el trato que se le da al inmigrante europeo, ¿no? Desgraciadamente, al inmigrante asiático se lo trata muy mal, ¿no? A los chinitos culíes se los trata casi casi como esclavos, se les echa la culpa de todo, ¿no? Si hay una epidemia de la fibra amarilla se les echa la culpa a ellos. En cambio, a los europeos no, ¿ya? Entonces, esto es producto, ¿no? Un poco del darwinismo social, ¿no? Según el darwinismo social del siglo XIX, ¿ya? Los científicos europeos del siglo XIX van a decir, ¿no? Que supuestamente existen, ¿no? Razas mejores que las otras, ¿no? Supuestamente. Entonces, según los europeos, existen razas como la raza europea, que es la mejor, entre comillas, la más inteligente, ¿no? Y por debajo de ellos están la gente del Asia, la gente del África. Entonces, de alguna u otra manera, este darwinismo social justifica esta idea de racismo, ¿no? Racismo científico del XIX, ¿no? Entonces, desgraciadamente, ¿no? Mucha, ¿no? De la herencia del Perú, ¿no? En cuanto a racismo proviene del XIX, del siglo XIX. En el aspecto político vamos a tener alta corrupción. O sea, cuando hay plata, ¿no? Desgraciadamente la plata es una tentación, ¿no? Entonces, hay plata y, como les digo, esta plata no se invierte de buena manera, ¿no? Si no, más bien se malgasta. Van a haber presidentes, ¿no? Que en un ratito vamos a hablar de ellos, que van a estar implicados en escándalos de corrupción. Entonces, se despilfarra, ¿no? La plata del guano, ¿ya? Y también hay una mayor presencia del Estado, ¿no? Gracias al guano, ¿no? Y por último, ¿no? Surge, ¿no? Una pequeña oligarquía, ¿no? Ya que es toda esta gente que se dedica a comercializar, a vender el guano. Es toda esta gente que se vuelve rica en esta época. Son los nuevos ricos. Y vamos a hablar del gobierno de Ramón Castilla. Del primer gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Entonces, durante este primer gobierno de Ramón Castilla, él va a crear esta ley de la consolidación de la deuda interna. Esta ley de la consolidación de la deuda interna va a tener como objetivo, ¿no? Que el Perú le pague a todos los que apoyaron con plata, con dinero, para la causa patriota durante la guerra de independencia. O sea, obviamente había gente que había dado, ¿no? El problema es que esta ley de la consolidación de la deuda interna, ¿no? Con el tiempo se va a convertir en un escándalo ya de corrupción, ¿no? Porque va a haber gente que va a decir, ¿no? De que mi abuelo, ¿no? Prestó un millón de pesos para la independencia. Y en realidad el abuelo no había prestado un millón de pesos, ¿no? Tal vez solamente dio 50 pesos, ¿no? Pero bastaba tu palabra, ¿no? Para que te dieran ese dinero, ¿ya? Entonces, por eso, ¿no? Es que desgraciadamente se malgasta, ¿no? En escándalos de corrupción la plata, ¿no? Sobre todo durante los tiempos de Rufino Echenique, ¿ya? Después Castilla, ¿ya? Cambia el sistema de comercialización del guano del arrendamiento, ¿ya? A la consignación, ¿ya? A la consignación, ¿ya? Forma, crea este sistema de consignación. La consignación funciona de la siguiente manera, ¿no? Según este sistema de consignación, ¿no? El consignatario, ¿no? Se dedica a contactarse con empresas, ¿no? De afuera, inglesas, francesas, ¿no? Entonces, por cada compra que realice el consignatario, él se queda con una parte, con una comisión, y el resto le da al Estado peruano, ¿no? Entonces, así es como funcionaba la consignación, ¿ya? En esta época, ¿no? La Casa Yip, ¿no? Va a ser la que va a tener, pues, el sistema de consignación del guano bajo su poder, ¿ya? Y en esta época es en donde llegan los chinitos culíes, como les comentaba, ¿no? Para empezar a suplir esta falta de mano de obra en las haciendas de la costa, ¿no? Pero los chinitos culíes se los encadenaban, la mayoría llega al Perú para pagar las deudas de sus mandarines, ¿ya? Y se les echó la culpa hasta de la fibra amarilla. A muchos chinitos que morían de fibra amarilla, ni siquiera se los enterraban, ¿no? Sino que arrojaban los cuerpos en medio del mar, ¿no? O sea, terrible cómo se los trataban. Entonces, cuando ellos ya terminaban de pagar sus deudas, muchos empezaban ya a quedarse en Lima, ¿no? Y terminan instalándose en el barrio chino, ¿no? Y poniendo sus pequeños negocios. Entonces, así es como llega la inmigración china acá. ¿Ya? Y también Castilla crea, ¿no? Este ferrocarril, Lima-Callao, que era como el metropolitano de la época, algo así. ¿Ya? Entonces, durante el primer gobierno de Castilla, el 80% de los ingresos provenía del guano. Entonces, éramos millonarios. ¿Ya? Entonces, Castilla era súper amigo de Rufín Echenique. Eran pinky friends, ¿no? Eran tan amigos que incluso Castilla estuvo a favor que Rufín Echenique postule y que sea el nuevo presidente. Entonces, Rufín Echenique asume la presidencia del Perú, pero Rufín Echenique, ¿ya? Va a estar implicado en dos fuertes escándalos de corrupción, ¿ya? Uno, con este tratado de Aponte y Ribeiro. Según este tratado de Aponte y Ribeiro, ¿no? Nosotros vamos a entregar un montón de toneladas, ¿ya? De hectáreas de selva peruana a el Brasil. A cambio, que el Brasil nos permita la libre navegación, ¿no? Por el Amazonas, ¿no? Y que salgamos al Atlántico. Entonces, a cambio de eso, es que le vamos a ceder un montón de territorio al Brasil. Entonces, ese es el primer escándalo de corrupción de Rufín Echenique. El segundo, ¿no? Va a ser, pues, terminar de pagar, ¿no? Esta ley de consolidación de la deuda interna, ¿no? Si con Castilla ya había ciertos indicios de corrupción, ¿ya? Para el pago de esta deuda, ¿no? Interna. Ya con Echenique, ya Rufín Echenique ya es terrible, ¿no? O sea, había gente, ¿no? Que por ser amigos del presidente, dobleteaban o tripleteaban. Cobraban dos o tres veces, ¿no? Aduciendo que sí, que mi papá, que mi abuelo, ¿no? Dio tanto, ¿no? Durante la guerra de la independencia, ¿no? Y muchas veces ese no era el monto, ¿no? Era un monto muy pequeño, ¿no? Pero ellos cobraban un montón de plata. Y cobraban dos hasta tres veces. Entonces, desgraciadamente se malgasta la plata en estas cosas, ¿no? Ya, entonces al final Castilla, ¿no? De lo que fue Pinky Friend de Rufín Echenique, ahora se va a convertir en su enemigo, ¿no? Y Castilla va a planear, pues, una revolución liberal. Ya, esta revolución liberal hace alusión a que Castilla, ¿ya? A que Castilla se va a liar con los liberales, sobre todo con los Galvez, ¿no? Ya, para tumbarse el gobierno de Rufín Echenique, que es demasiado corrupto, ya es súper corrupto, ¿ya? Entonces, Castilla hace alianza con los liberales y durante su campaña, ¿no? Castilla, para tener el apoyo de los indígenas, dice, ¿no? Que si lo apoyan, él va a eliminar el pago del tributo indígena. Y les dice también a los esclavos, ¿no? Que si los apoyan, ¿no? Porque todavía quedan esclavos en el Perú. Acuérdense que los únicos que son libres son los nacidos de 1821 en adelante. Pero el resto sigue siendo esclavo, ¿ya? Entonces, Castilla dice, ¿no? De que si los esclavos, ¿no? Los apoyan, ¿no? En esta revolución liberal, Castilla, ¿no? Cuando asume el gobierno, va, pues, a librarlos de la esclavitud. Y así es como con este apoyo de los liberales, de la población negra y de los indígenas, ¿no? Castilla se tumba a Rufín Echenique. Y así es como comienza su segundo gobierno, ¿ya? Entonces, durante este segundo gobierno de Castilla se continúa con la modernización de Lima, ¿ya? Y también se trae el alumbrado, ¿ya? De gas a Lima, ¿ya? Y se va a firmar este tratado con el Ecuador, ¿no? Ese tratado de mapasingue, ¿no? Nosotros vamos a tener, para variar, un pleito con nuestros vecinos, con los ecuatorianos, ¿ya? Y este tratado de mapasingue es un tratado de paz con los ecuatorianos. El problema es que en Ecuador existen cuatro caudillos que se están disputando en esta época el poder, ¿no? Entonces, Castilla va a firmar ese tratado de mapasingue con el que estaba ganando esta guerra. Entonces, así es como acaba el segundo gobierno de Ramón Castilla. Y ahora vamos a hablar de la guerra, ¿no? De la guerra contra España, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? En esta época los españoles no se han vuelto a echar el ojo, ¿ya? Al Perú, ¿no? Como colonia. ¿Por qué? Porque los españoles están viendo que ahora somos millonarios, que tenemos un montón de plata, ¿no? Que nadamos en dinero gracias al guano. Entonces, los españoles van a ambicionar el guano de las islas, ¿no? Esa es la verdadera causa, ¿no? Los españoles quieren la plata del guano, ¿ya? Y en esta época los españoles andan, pues, en bancarrota, han perdido casi todos sus colonias en América. Entonces, por eso es que nos vuelven a echar el ojito, ¿no? Otra vez. Entonces, los españoles se parecen con una misión, ¿no? Supuestamente científica, pero esta misión de científica no tenía nada, ¿no? Esta misión se componía de barcos de guerra, ¿no? O sea, barcos de guerra, ¿ya? Y va a haber un problema, ¿ya? Un problema. Son los tiempos en los que nos gobierna Juan Peset, ¿ya? Y va a haber un problema porque va a haber un incidente en la hacienda Atalamo, ¿ya? En donde trabajadores peruanos se van a enfrentar con trabajadores españoles, ¿ya? Y producto de este enfrentamiento va a morir un español. Entonces, los españoles van a utilizar esto de pretexto para empezar el pleito, ¿no? Los españoles van a pedir explicaciones al Perú por su trabajador fallecido, ¿no? Incluso se va a aparecer, pues, un regio comisario, ¿no? Salazar y Mazarredo, ¿ya? Y este término, ¿no? Es un término que solamente se utilizaba cuando nosotros éramos, pues, colonia de los españoles. Entonces, los españoles de por sí ya nos estaban tratando como colonia, ¿no? Para colmo de males, el presidente de ese entonces, Juan Peset, va a firmar este tratado, ¿ya? Vivanco-pareja. Y este tratado, Vivanco-pareja, ¿no? Va a decir, ¿no? De que el Perú se compromete a pagar efectivamente, ¿no? Los gastos de los españoles acordados en la capitulación de Ayacucho, ¿no? Durante los tiempos que se selló la independencia del Perú en 1824. Entonces, todo el mundo explota, ¿no? Debido a que el presidente se presta para firmar esto, ¿no? Ese tratado de Vivanco-pareja. Entonces, va a aparecer, ¿ya? Un general, ¿no? Que se va a llamar María Ignacio Prado. Desde el sur, desde Arequipa, ¿no? Y va a decir que este tratado es un tratado de la vergüenza, ¿no? Es un tratado humillante para los peruanos, ¿no? Y que hay que devolverle la dignidad nacional al Perú. Entonces, María Ignacio Prado, ¿no? Desconoce, ¿no? Ese tratado de Vivanco-pareja, ¿ya? Entonces, los españoles, ¿no? Lo que hacen es mandar estos barcos de guerra y tomar posesión de las islas guaneras, ¿ya? Y los españoles empiezan ya a comercializar el guano como si fuera de ellos. Porque en realidad los españoles habían venido por el guano. Entonces, empieza este conflicto. Y el Perú hace, pues, una cuádruple alianza, ¿ya? Hacemos alianza con nuestros vecinos, ¿ya? Con el Ecuador, ¿no? Con Bolivia y con Chile, ¿ya? Para enfrentarnos a los españoles. Porque los españoles no solamente quieren recuperar el Perú, sino el resto de sus excolonias, ¿ya? Entonces, los españoles se van a enfrentar, ¿no? En Aptao, ¿no? Ya, a los peruanos, a los chilenos, ¿no? Es más, los españoles en venganza van a acabar quemando el puerto de Valparaíso en Chile y planeaban hacer lo mismo, ¿ya? Durante el combate de 2 de mayo, acá en el Callao, ¿no? En el combate de 2 de mayo, los españoles querían destruir el puerto de Callao, hacer lo mismo que ya habían hecho con Valparaíso en Chile. Pero, felizmente, se va a impedir esto. Y por eso es que, finalmente, ¿no? Los peruanos acabamos sellando, ¿no? Ya definitivamente, ¿no? Ya nuestra independencia, no la independencia de América, ¿no? Con el triunfo del combate de 2 de mayo, ¿ya? Entonces, los españoles regresan a España y jamás, ¿no? Han vuelto a reclamar al Perú como suyo. Nunca más han regresado a América Latina con esa intención, ¿ya? Y vamos a hablar del breve gobierno de Mariana Ignacio Prado, ¿no? Este gobierno, ¿no? Digamos que a Mariana Ignacio Prado ya le cae la noche, porque producto de la guerra con España, ¿no? Nosotros nos vamos a endeudar, ¿no? Comprando, una guerra siempre es un gasto, ¿no? Armas, ¿no? Uniformes, ¿no? Pagar las mismas tropas es un fuerte gasto. Entonces, acá ya se nos viene la noche. Desgraciadamente, se ha malgastado la plata del guano, empieza a haber la inflación y la deuda, ¿no? Contraída de los gastos de la guerra contra España nos va a empezar a cobrar factura, ¿ya? Y acá ya empieza, pues, nuestro declive económico. Y durante el gobierno de José Balta es que finalmente, ¿no? La crisis se agudiza aún más, ¿no? La crisis económica era tan fuerte que ni siquiera podíamos pagar nuestra deuda externa. Entonces, el presidente, el, perdón, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda de José Balta era un chivolo, Nicolás de Piérola. Y Nicolás de Piérola le recomienda a José Balta quitarle el negocio a los consignatarios del guano y dárselo más bien a una casa, ¿no? A una casa Dreyfus, que es una casa judío-francesa, para que la casa Dreyfus se encargue de el pago de nuestra deuda externa, ¿no? A cambio del monopolio total del guano. Entonces, Balta le hace caso y se le quita el negocio, ¿no? De sus vidas a los consignatarios del guano. Y los consignatarios del guano se enfurecen, ¿no? Y deciden crear un partido político, un partido civil que defienda sus intereses como grupo, ¿ya? Entonces, crean este partido civil, ¿ya? Y ganan los civiles. Entonces, así es como se va a producir, pues, este levantamiento de los hermanos Gutiérrez. Marcelino, Marceliano, Tomás Gutiérrez, se van a enfrentar, ¿no? Bueno, van a asesinar, en realidad, a Balta, ¿no? Es uno de los grandes magnicidios de la historia del Perú. Asesinan a Balta, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el pueblo? La gente, ¿no? Empieza a perseguir a los hermanitos Gutiérrez, ¿no? Y los ahorcan, los queman, ¿no? Y los terminan colgando de la Plaza Mayor de Lima. ¿Ya? Y así es como vamos a hablar del primer civilismo. Luego de 50 años de haber sido gobernados por los militares, recién los civiles llegan al poder, ¿no? Con el partido civil, ¿no? Que son los ex-cocinatarios del guano, ¿ya? Entonces, en esta época, ¿no? El primer presidente en la historia del Perú civil va a ser Manuel Pardo y Lavalle, ¿ya? Manuel Pardo y Lavalle le va a poner bastante énfasis a la educación. Él va a crear lo que hoy viene a ser la UNI, ¿no? La Universidad Agraria de la Molina también la crea Pardo y Lavalle. Crea escuelas normales, ¿ya? Hace ciertas reformas en la decana de América. Y Pardo y Lavalle descubren salitreras en Tarapacá. Tarapacá en esta época es territorio peruano, ¿no? Y el salitre en esta época está empezando a reemplazar al guano. Porque el salitre tiene dos funciones. Aparte del fertilizante natural, el salitre sirve para la guerra. Y en esta época los europeos se están preparando para la Primera Guerra Mundial. Entonces, el salitre va a tener una gran demanda. Entonces, cuando Pardo y Lavalle descubren las salitreras en Tarapacá, él piensa que es la oportunidad para salir de esta crisis económica, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto no va a funcionar, ¿no? A pesar que él intenta nacionalizar las salitreras que eran ocupadas, ¿no? No solamente por comerciantes peruanos, sino chilenos también, ¿ya? No funciona, ¿ya? Y vamos a hablar del segundo gobierno de Mariana Ignacio Prado, ¿ya? En esta época, durante el segundo gobierno de Mariana Ignacio Prado, es que estalla la guerra con Chile, ¿no? Durante el segundo gobierno de Mariana Ignacio Prado, ¿no? La cosa va de mal en peor. Él fue invitado por los civiles para ser presidente, ¿no? Para gobernar, ¿no? Por el Partido Civil. Y él va a tener una fuerte oposición del grupo de piérola, ¿no? De los pirolistas. Entonces, en esta época explota la guerra con Chile, porque desgraciadamente nosotros los peruanos habíamos cometido un gran error, ¿no? Desde los tiempos de Manuel Pardo y Lavalle. Y ese gran error fue firmar un supuesto tratado de defensa secreto con Bolivia, que de secreto no tenía nada, ¿no? Todo el mundo conocía este tratado, ¿no? Entonces, vamos a hablar rapidito de la guerra con Chile, ¿no? Se le llama guerra, ¿no? Guerra del Pacífico, guerra contra Chile, guerra de los cien centavos, ¿no? Así se le conoce en Bolivia. Entonces, Perú está en bancarrota, no podemos ni siquiera pagar nuestra deuda externa, andamos en inflación, ¿ya? En esta época hasta ni Dreyfus quiere seguir pagando la deuda externa peruana, ¿ya? Esa es la realidad. Entonces, el Perú no está preparado para la guerra, ¿no? Ni siquiera tenemos armas, tanques, ejércitos, nada, no tenemos nada, ¿ya? Los que sí están preparados para la guerra obviamente son los chilenos, ¿ya? Los chilenos lo que quieren son las alitreras. Quieren las alitreras peruanas, ¿no? Tarapacá, ¿no? Y las alitreras bolivianas que están aquí en Antofagasta, ¿no? Lo que está aquí en amarillito. Eso es lo que quieren los chilenos. Entonces, si se dan cuenta, el mapa del Perú, Bolivia y Chile antes de la guerra con Chile era completamente diferente al mapa actual, ¿no? Los chilenos salen ganadazos de esta guerra con Chile. Chile acaba creciendo su territorio hasta en un 30% más producto de esta guerra con Chile. Y los chilenos al final se acaban apoderando de las alitreras, ¿no? Tanto de Bolivia como del Perú, ¿ya? Entonces, en realidad la guerra era de Bolivia con Chile, ¿ya? No, nosotros no estábamos en realidad en este pleito. A nosotros nos meten a este pleito, ¿ya? Era una guerra que no queríamos, no buscábamos, ¿ya? En esta época, ¿ya? El nuevo presidente de Bolivia, Hilarion Daza, había aumentado, había creado un impuesto de los 10 centavos, ¿no? Por cada quintal de esa alitrera extraída, ¿no? Ya, de Antofagasta, ¿no? Ya, para los chilenos. Entonces, los chilenos van a desconocer este tratado, ¿no? Van a romper relaciones diplomáticas con Bolivia. Y es más, los chilenos empiezan a llevar tropas para tomar posesión de las alitreras bolivianas de Antofagasta. Entonces, el Perú tan solidario se le ocurre, pues, meterse a esta guerra y envía una misión diplomática, la misión Lavalle, para tratar de calmar las aguas. ¿Y qué es lo que hacen los chilenos, no? Nos dicen, ¿no? Pero ¿ustedes qué se meten? Si nosotros sabemos, ¿no? Que se están metiendo porque ustedes tienen un tratado de defensa secreto con los bolivianos. Por eso es que se están metiendo. Y bajo este pretexto es que los chilenos nos declaran la guerra un 5 de abril de 1879. Entonces, durante la campaña marítima, el objetivo, obviamente, de los chilenos es, uno, ¿no? Bloquear, ¿no? El mar, ¿no? Tener el bloqueo del mar. Y para eso, ¿no? Porque en esta época, a través del mar, es que los barcos viajan, ¿no? Es la vía de transporte más rápido en el siglo XIX. Entonces, en esta época, desde un inicio, nosotros ya, desde el combate de Iquique, ya habíamos perdido la independencia, que era nuestro... Nuestro barco más nuevo que teníamos. Y después de esto, ya solamente nos quedaba la unión, ¿no? Que era más o menos nuevo, ¿no? Y el Huáscar, que era una embarcación reensamblada, ¿no? Entonces, Miguel Grau, ¿no? Durante, pues, el combate de Angamos, va a estar tratando de proteger la unión, ¿no? Que es lo más nuevo que nos queda. Y en eso que está tratando de proteger la unión, para que la unión regrese San Isalva al Callao, es que los chilenos, ¿no? Le tiran, pues, una granada a Miguel Grau, ¿no? Y Miguel Grau, obviamente, fallece, ¿no? Ya, en el acto, ¿no? Es conocido hasta el día de hoy como el caballero de los mares. Entonces, los chilenos, al toque, ¿no? Ya tienen el control de la vía marítima. Una vez que ya tienen el control de la vía marítima, empieza la campaña terrestre del sur. Y la campaña terrestre del sur, obviamente, va a tener como objetivo, una vez que ya bloquearon el mar los chilenos, se van a pasear por las alitereras. Porque los chilenos quieren las alitereras, bolivianas y peruanas, ¿no? Entonces, así es como se va a dar la campaña de Tarapacá. Al pesar que hay una breve victoria en Tarapacá, el resto es un completo desastre. Isagua es una masacre, ¿no? San Francisco igual, ¿no? Prácticamente hay batallas en donde los chilenos nos superan hasta seis veces en número, ¿no? Póngale, son poco más de mil peruanos contra más de siete mil chilenos, ¿ya? O sea, es como que uno contra seis, uno contra siete, ¿me entienden? Entonces, imposible ganar así. En esta época, Marina Ignacio Prado hace una colecta en Lima y dice, ¿no?, que con esta plata él va a comprar personalmente en Europa naves nuevas para enfrentarnos a los chilenos. Marina Ignacio Prado se va y hasta el día de hoy los seguimos esperando. Y deja a un viejito a Luis Lapuerta en su reemplazo. Entonces, el califa Piérola, ¿no?, da golpe de Estado, ¿no? Y la Junta de Notables de Lima reconoce a Piérola como presidente, ¿ya? Y durante, pues, la campaña de Tacna, ¿no?, desgraciadamente durante el alto de la alianza, los bolivianos en medio, ¿no?, del combate, ¿no?, nos dejan a nosotros solitos, ¿no?, a los peruanos batallando contra los chilenos. Y los bolivianos se retiran desde este momento de la guerra, ¿no? Y así es como los peruanos acabamos solos, ¿no?, enfrascados en una guerra contra los chilenos que nunca buscamos, nunca quisimos, ¿ya? Y durante, pues, Arica, ¿no?, desgraciadamente el coronel Francisco Bolognesi, ¿no?, literal, ¿no?, sin mola, ¿no?, y con su gente hasta quemar el último cartucho, ¿ya? Y así es como se pierde Arica, ¿no?, y Arica queda en posesión chilena, ¿ya? Entonces, consecuencia final de todo esto es que los chilenos ya han tomado las alitreras, ¿ya?, de Antofagasta y de Tarapacá, del Perú. Los chilenos ya tienen, ya ganaron la guerra. Los chilenos solamente quieren, ¿no?, que alguien les reconozca el triunfo. Por eso es que los chilenos llegan a Lima, porque Lima es el núcleo de poder. En Lima vive la gentita. Y los chilenos, pues, destrozan Chorrillos, que era el balneario de moda, en donde vivía la élite, para presionar, para que alguien les firme un papel que reconozca que ellos ya ganaron la guerra, ¿ya? Entonces, acá es donde se van a dar, ¿no?, las batallas de San Juan y Miraflores, ya, en enero de 1881, ¿no?, y los chilenos destrozan Chorrillos. A San Marcos las convierten en una caballería, ¿ya?, en un... saquean los libros de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Todo es un desastre, ¿no? Entonces, se dice, ¿no?, que gracias a la intermediación de Petit Tuars, ¿no?, este almirante francés, es que los chilenos ya no llegan a destrozar todo Lima, ¿no? Ya, entonces, al final, Francisco García Calderón, ¿no?, un ex civilista, abogado ya retirado, establece el gobierno de la Magdalena, y él se niega a firmarles cualquier tipo de documento a los chilenos. Y por eso es que los chilenos en venganza, que es lo que hacen con él, lo meten, lo deportan, el pobre viejito a Chile, ¿ya? Y acá es en donde se va a organizar la resistencia, ¿no?, de la breña, la campaña de la breña encabezada por el brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Él va a armar la resistencia en la Sierra Central, en la Sierra Sur del país, vamos a tener importantes victorias, ¿ya?, en Pucará, Marcaballe y Concepción, ¿no?, en la Sierra Central y Sierra Sur del país, hasta que, desgraciadamente, en Guamachuco, ¿no?, Cáceres va a ser derrotado, ¿no? Cáceres se dice que sabía hablar quechua, ¿no?, y él, con apoyo de las montoneras y de las guerrilleras, pudo hacerle frente a los chilenos en la sierra. Entonces, mientras que Cáceres trataba de enfrentarse a los chilenos, Miguel Iglesias, él ya estaba, ¿no?, tranzando la rendición con los chilenos a través de este grito de Montán, ¿no?, que es el alto al fuego, ¿no?, y posteriormente Miguel Iglesias les firma a los chilenos el Tratado de Ancón, ¿no?, en donde el Perú reconoce que perdió la guerra con Chile, Tacna y Arica, según el Tratado de Ancón, deberían quedar en posesión chilena por 10 años, ¿ya?, y pasado esta época, Tacna y Arica tenían que elegir si querían seguir siendo peruanos o ser ya chilenos, ¿ya?, entonces, pero este plebiscito nunca se cumple, pero esto era lo que estipulaba el Tratado de Ancón, ¿ya?, el Tratado de Ancón también dice que los peruanos, ¿no?, vamos a entregar hasta el poco guano que nos quedaba a los chilenos, ¿ya?, entonces, como consecuencias, ¿no?, si el país antes de la guerra con Chile estaba destruido, no podíamos ni pagar nuestra deuda externa, nadábamos en inflación, después de la guerra con Chile vamos a estar pero mil veces peor, ¿ya?, mil veces peor, y producto de esto obviamente es que van a haber, pues, problemas, ¿no?, el pueblo va a salir a protestar, a marchar, van a haber levantamientos, ¿no?, porque la gente tiene hambre, ¿no?, y una consecuencia final de esta guerra con Chile, ¿no?, aparte que el país está en ruinas, es que los caudillos, ¿no?, de una guerra, pues, que hemos perdido, se van a querer con todo el derecho de volver a gobernarnos en esta época, y así es como vamos a hablar de segundo militarismo, ¿ya?, entonces, el segundo militarismo es producto, ¿no?, de militares que han perdido una guerra, la guerra con Chile, entonces, estos caudillos, la mayoría de estos trabaja con partidos políticos, vamos a hablar del gobierno de Miguel Iglesias, ¿ya?, Miguel Iglesias empieza su gobierno, ¿ya?, él es el que tranza con los chilenos, la rendición, es el que le firma a los chilenos el Tratado de Ancón, entonces, ¿no?, para Cáceres, Miguel Iglesias, ¿no?, su gobierno no tenía ninguna legitimidad, ¿no?, porque él más bien había transado, ¿no?, con los chilenos, ¿no?, a cambio que los chilenos lo reconozcan como presidente del Perú, entonces, durante la época de Miguel Iglesias, él encarga a Ricardo Palma que reabra la Biblioteca Nacional del Perú, y desde allí es que Ricardo Palma recibe el apelativo de Bibliotecario Mendigo, ¿ya?, también se reabre San Marcos, ¿ya?, en esta época, y Miguel Iglesias intenta imponer la contribución personal, que para, pues, a Tusparia, este impuesto a la contribución personal, ¿no?, no era otra cosa que el regreso al pago del tributo indígena, y por eso es que él se levanta, ¿no?, entonces, al final, el brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres, ¿no?, se levanta, ¿no?, contra Miguel Iglesias, y aplicando esta técnica de la guaripampeada, que es una estrategia, pues, de engañar al enemigo, ¿no?, es que Cáceres llega al poder en esta época, y Cáceres, como el Perú nada en inflación, la moneda no vale nada, va a empezar a emitir la maquinita, pero la maquinita va a traer consigo más inflación, entonces Cáceres no se le ocurre otra cosa, ¿no?, que firmar el contrato Grace, con una casa extranjera, con una casa inglesa, y se dice que con Grace es que llegan los capitales ingleses al Perú, entonces Grace se va a encargar de pagar nuestra deuda externa, ¿no?, a cambio de que ellos tengan acceso al patrimonio peruano, tengan acceso a la libre navegación por el lago Titicaca, a hectáreas, ¿no?, de lacre, en esta época es selva peruana, ¿no?, ¿ya?, que tengan el control de los ferrocarriles peruanos durante 66 años, ¿no?, entonces por ese contrato Grace es que Cáceres va a ser sumamente criticado, ¿ya?, y también se firma para variar, ¿no?, un tratado, ¿no?, con nuestros vecinos, con los ecuatorianos, siempre tenemos pleitos, ¿no?, por las fronteras con nuestros vecinos, ¿ya?, entonces Cáceres, ¿no?, a través de una política también de austeridad estatal, ¿no?, y de despido masivo de trabajadores estatales, va a ser que poco a poco la economía peruana vuelva a tener solidez, ¿ya?, y ahora vamos a hablar del gobierno de Morales Bermúdez. Morales Bermúdez va a ganar las elecciones por el Partido Constitucional, que es el Partido de Cáceres, ¿ya?, y Morales Bermúdez gana porque Cáceres, muy astuto, manda, pues, encerrar a Nicolás de Piérola, al califa, que en esta época él se presenta con el Partido Demócrata. Entonces, así es como asume Morales Bermúdez el gobierno. Y en esta época hay tensos problemas con Chile, porque se van a cumplir los 10 años de la firma del Tratado de Ancón, y acuérdense que según el Tratado de Ancón, los chilenos quedaban en posesión de Tacna y Arica por 10 años, y luego de estos 10 años tenía que haber un plebiscito, en donde la misma gente tenía que decidir si regresaban al Perú o iban a ser chilenos. Los chilenos dilatan las negociaciones, nunca se llega a realizar este plebiscito, incluso le ofrecen plata al Perú, a cambio que se olviden de Tacna y Arica, y entonces hay tensiones. Morales Bermúdez también crea esta ley de habeas corpus, que dice que nadie te puede detener por más de 24 horas si es que no te han encontrado en delito fragante. Al final Morales Bermúdez muere y va a asumir Justiniano Borgoño. Después vamos a tener el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Pero este gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que otra vez entra a gobernar por el partido constitucional, duró unos meses porque el califa Piérola va a darle un golpe de Estado a través de la coalición nacional. Y la coalición nacional no es otra cosa que una alianza política entre el partido demócrata, entre la gente de Piérola, y la gente del partido civil. En esta época los civilistas, a pesar que eran enemigos de antaño de Piérola, hacen alianza con tal de tumbarse a Cáceres. Y se van a aprovechar del descontento de la gente para darle golpe de Estado. Y por eso es que dura unos pocos meses este gobierno. Al final tienen que intervenir los extranjeros, extranjeros, Inglaterra, para tratar de poner paños fríos a esta guerra civil que vivía el Perú. Y así es como Cáceres decide ya quitarse del gobierno. Y así es como vamos a tener el segundo gobierno del califa Nicolás de Piérola. El cual, en el aspecto económico, es muy bueno porque una libra peruana va a equivaler a una libra esterlina inglesa. O sea, la moneda peruana va a ser muy fuerte. Entonces, Piérola remoderniza el ejército peruano para evitar que nos vuelvan a agarrar en una guerra, en frío, sin que estemos preparados. Se crea la Escuela Militar de Chorrillos, el Servicio Militar Obligatorio. Y empieza acá el boom de caucho en la selva peruana. Y empieza esta explotación a través de las correrías. En donde a los indígenas amazónicos se los asustaba con balas y prácticamente se les ponía cadenas acá en el cuello y se los llevaba a trabajar a la cauchera. Y también Piérola hace reformas en cuanto a la votación. Según Piérola, los únicos que deben votar deben ser la gente que sabe leer y escribir, nadie más. Entonces, hay un retroceso en cuanto a la votación. Y vamos a hablar de los 20 años de república aristocrática. Esta es la época en donde vamos a ser gobernados por los Prado, los Hildenmeister, los Astillaga, los Pardo, etc. Este es el gobierno de la oligarquía, de los Gamonales, en donde unos cuantos se reunían en el Club Nacional para decidir a quién iban a lanzar de presidente en esta época. Entonces, en esta época, somos exportadores de materia prima y las clases medias obviamente van a empezar a oponerse estos señorones, esta gran oligarquía. Entonces, vamos a hablar del gobierno de Eduardo López de Romaña. Durante este gobierno se firma este tratado de Osma Villazón con los bolivianos, porque después de la guerra con Chile había que volver a reconfigurar las fronteras limítrofes del Perú y Bolivia. Y este viejito, Manuel Candamo, solamente duró un año en el gobierno porque muere. Después, durante el primer gobierno de José Pardo y Barreda, se le va a poner mucho énfasis a la educación. En 1908 se va a permitir el libre acceso a las universidades. Con esto es que las mujeres van a poder entrar a estudiar en San Marcos y la gente de clases medias y clases bajas también, durante el primer gobierno de Pardo y Pardo. Y Augusto Beleguía va a entrar a gobernar invitado por el Partido Civilista en esta época. En esta época lo más importante es que Leguía va a firmar este tratado Polo Sánchez-Bustamante con Bolivia, en el cual se entrega territorio a Bolivia. Y este tratado de velar de Río Branco con Brasil, en el cual también se entrega hectáreas de toneladas de lacre al Brasil. Entonces, se dice que siempre que entra Leguía al poder, acaba regalando territorio peruano. Y después le va a seguir Pan Grande Billingsburg. Pan Grande Billingsburg es un gobierno populista, que se va a poner más bien a estos oligarcas. Y por eso es que los oligarcas le van a acabar dando golpe de Estado luego de dos años de gobierno a Billingsburg. Y este golpe de Estado va a ser dado por este militar Oscar R. Benavides. Detrás de Oscar R. Benavides está toda la oligarquía que quiere impedir que Billingsburg siga gobernando de manera populista para el pueblo. Billingsburg, durante su gobierno, decreta la jornada laboral de ocho horas para los trabajadores del muelle de Dársena en el Callao. Entonces, durante el gobierno de Oscar R. Benavides es que estalla la Primera Guerra Mundial en el mundo. Entonces, Oscar R. Benavides trata de llegar a un consenso con todas las fuerzas políticas de la época para que se elija al nuevo presidente. Y Pardo y Barreda va a volver a ser elegido como presidente en esta época. Entonces, el gobierno de Pardo y Barreda coincide con totalmente la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay plata porque nosotros vamos a exportar un montón, vamos a vender un montón a los europeos, algodón, cobre, plomo, etc. Y vamos a ser millonarios. Y Pardo y Barreda ya decreta la jornada laboral de ocho horas, pero ya a nivel nacional. Y también durante esta época se va a dar el levantamiento de Rumimaki, que él cree que puede todavía restablecer este imperio del Tahuantinsuyo en pleno siglo XX. Y para acabar, vemos una línea resumen de lo que hemos trabajado el día de hoy. Hoy hemos trabajado un montón. Independencia, los albores de la independencia, primer militarismo, después vamos a ser millonarios durante la época del guano. Y después entra la época de la guerra con Chile, de la crisis, del caos. Y después de esta guerra con Chile ya llega la reconstrucción nacional. Y por último, hemos trabajado la república aristocrática. Entonces, ahora sí, aquí están las claves. La 1 es la A de avión, la 2 es la B de beso, la 3 es la D de dado, la 4 es la A de avión y la 5 es la C de casa. Con esto, acabamos la sesión del día de hoy. Cuídense y nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? Chao. Cuídense.